Hoy vamos a ahorrar agua en la ducha y lo haremos diseñando un sensor inteligente. La verdad es que con el boom actual de la inteligencia artificial no me atrevería a decir que es un sensor propiamente inteligente, pero podríamos decir que es un sensor listillo. Y no por ello menos útil, ¿eh? Lo vamos a ver. Además vamos a responder a una pregunta que siempre te has hecho. ¿Por qué coño tengo que estudiar derivadas integrales si esto no sirve para nada? Pasa y te lo cuento. En el vídeo que te enlazo aquí arriba y en la descripción vimos cómo hacer un sensor de temperatura utilizando un termistor NTC. Concretamente yo lo puse en el termo y aquí puedes ver una gráfica de la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. Pero más allá de ser curioso, ¿qué utilidad podemos darle a esta información? Observa que hay momentos del día en los que la temperatura baja bruscamente. Eso significa que alguien se está duchando y ha entrado agua en el termo y por lo tanto baja la temperatura en muy poco periodo de tiempo. ¿Y no te gustaría saber cuándo está ocupada la ducha y cuánto tiempo se utiliza diariamente? Con la sequía que tenemos además hay que intentar minimizar el consumo de agua y si tienes hijos en casa ya sabes lo que son esas duchas eternas que nunca terminan. Para hacerlo con rigor tendríamos que colocar algún tipo de sensor en la ducha que detecte el flujo de agua. Pero también podemos tener una aproximación bastante buena utilizando un mecanismo que pueda deducirlo analizando la forma de la curva de temperatura del termo. Para ello necesitamos un sensor que mida cuándo la temperatura cae bruscamente o lo que es igual, cuándo la pendiente de la curva de la temperatura es descendente con un ángulo grande, superior al descenso que se produce por pérdida de temperatura natural del termo. ¿Y qué mecanismo matemático nos dice la pendiente de una curva? Pues sí, la derivada de la curva. ¿Y tenemos que calcularla? Pues no, ya lo hace Home Assistant por nosotros. Vamos a crear un ayudante nuevo entrando en el menú Ajustes, Dispositivos y Servicios, Ayudantes. Le damos a crear ayudantes y elegimos de la lista de ayudantes que podemos crear un sensor de derivación. En este sensor ponemos un nombre, como yo lo que voy a medir es la evolución de grados por minuto que cambia la curva de mi temperatura, pues a este sensor le voy a llamar termo grados por minuto. Con eso sabré exactamente el nombre a que se refiere. Como sensor de entrada tengo que poner el sensor que mide la temperatura de mi termo, que en el caso de mi instalación es este, termo eléctrico Temperature. La precisión, bueno, pues a mí me va bien con dos decimales, quizá no necesite tanto, pero no me estorban. Luego tenemos que rellenar el campo Ventana de Tiempo. ¿Esto qué significa? Es importante. La ventana de tiempo es cada cuánto tiempo voy a evaluar el cambio en la curva de la temperatura del termo. Yo he probado con distintos valores y tengo que con una ventana de tiempo de 5 segundos, soy capaz de estimar si el termo ya está cambiando de temperatura bruscamente y por lo tanto si hay alguien en la ducha. Así que yo pongo periodos de 5 segundos, dependiendo de tu instalación y de la aplicación que quieras utilizar, pues a lo mejor ese rango te va mal y tendrás que poner otro. El siguiente campo que tenemos que cumplimentar es el prefijo métrico, aquí podemos poner desde nano hasta peta, en mi caso yo quiero medir grado unitario, no necesito ponerle ningún prefijo, así que no lo pongo. Y como decía antes, vamos a medir grados por minuto, por lo tanto aquí selecciono minutos. Me damos a enviar, yo no lo hago porque ya tengo el sensor creado y lo tengo aquí. Termo, grados por minuto, y aquí puedes ver la evolución de este sensor. Aquí esto no representa la evolución de la temperatura, sino la evolución de los cambios de temperatura. Y podemos observar que aquí estos picos que se producen hacia abajo son claramente duchas que ha habido en casa, porque son algunos muy bruscos. Aquí hay picos hacia arriba, que son cuando el termo ha estado encendido, que como sabéis en mi instalación además se enciende cuando tengo excedentes o el coste de la energía es muy barato. Aquí ha habido unos momentos en los que tuve que ajustar distintos parámetros del sensor y hizo bastante movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero bueno, esto te lo explico más adelante en el vídeo. En fin, el sensor una vez que ya lo dejas funcionando, vas a ir viendo este tipo de información. Para detectar cuándo tenemos la ducha ocupada, tendremos que ver única y exclusivamente la parte negativa de este sensor. Si te fijas, hay momentos en los que el sensor está en negativo. Mira, aquí aunque parezca plano está en menos 0,02, menos 0,03, menos 0,01. Aquí lo tenemos en menos 0,04, en fin, el termo de manera natural si no se utiliza va perdiendo un poco de temperatura con el tiempo, pero siempre estamos hablando de centésimas de grado, ¿vale? Cuando alguien se ducha se nota porque estamos hablando de décimas o incluso de grados completos en muy poco tiempo. Yo ya tengo el sensor instalado desde hace unos días, pero si lo queremos probar podemos forzarlo haciendo una simulación en Home Assistant. Me abro dos ventanas de Home Assistant, pongo en la ventana de la izquierda el valor de mi sensor recién creado, termo grados por minuto. Aquí lo tenemos, ahora mismo está en menos 0,03, que es la pendiente natural de mi termo al perder temperatura. Esto es lo que tiene normalmente por defecto. Yo en la ventana de la derecha me vengo a herramientas para desarrolladores, estados. Y busco la entidad que lee la temperatura de mi termo, la misma que pusimos antes, que la tenemos aquí. Ahora mismo me está diciendo que mi termo está a 58,9 grados. Como está a 58,9 grados y no hay nadie en la ducha, pues está estable, perdiendo muy poquito a poco, y por lo tanto me está marcando una pendiente de menos 0,03. Pero yo le puedo forzar. Le ponemos 58,5 por ejemplo. Establecemos el estado y automáticamente la pendiente ha subido un poco. Vamos a seguir forzándolo, vamos a poner 58,0. Establecemos el estado. Y ya vemos como aquí la pendiente, como en muy poco tiempo ha perdido casi un grado, ya me está diciendo que en un minuto habría perdido menos 3,81. Si sigo bajando la temperatura, 57,5. Establecemos. Esto sigue estando bastante alto. Bueno, perdón, bastante bajo, menos 2. Volvamos a dejar la temperatura que teníamos, 58,9. Y ahora ha pegado un pico para arriba, porque rápidamente ha vuelto a la temperatura que teníamos. Este es el comportamiento habitual de un sensor derivativo. Es un sensor que evalúa los cambios en otro. El siguiente paso es diseñar un sensor nuevo que nos permita saber cuándo la ducha está ocupada. Para ello vamos a mirar los puntos en la parte negativa de este sensor. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crear un nuevo ayudante. Y en este caso va a ser un sensor de tipo umbral. Lo tenemos aquí, sensor de umbral. Le ponemos un nombre. Podría ser ducha activa. El sensor de entrada va a ser nuestro sensor derivativo. Que recordamos que le habíamos llamado termo grados por minuto. Aquí lo tenemos. No le vamos a poner histéresis. Y como vemos aquí arriba, si solo tiene configurado el límite inferior, se enciende cuando el valor del sensor de entrada es menor que el límite inferior. Por lo tanto, yo solamente voy a poner el límite inferior. Lo voy a poner como límite inferior, por ejemplo, menos 0,5 grados. Poniendo menos 0,5 grados, sé que no se me va a disparar cuando el termo pierda temperatura de forma natural. Porque siempre estábamos hablando de centésimas de grado. Así que me dejo cierto margen y pongo menos 0,5. Así, espero que solamente se me active este sensor cuando haya realmente un enfriamiento brusco del agua del termo, que es lo que supone que haya una ducha. Yo le daría a enviar, pero como ya lo tengo creado, no le doy. Me vengo aquí porque ya lo tengo creado. Y aquí puedes ver que a lo largo del último día ha habido distintos momentos en los que la temperatura se ha enfriado bruscamente. De hecho, aquí estuve haciendo unas pruebas y en vez de ponerle menos 0,5 grados, pues estuve jugando con menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, hasta que encontré un valor que me convencía. Por eso, el sensor durante estos periodos se ha ido activando muchas veces. Bien, vamos a probarlo. Abro mi sensor, me lo pongo en la parte izquierda de la pantalla, como hicimos antes, y ahora mismo nos está diciendo, la ducha activa está apagada. Vamos a poner la temperatura del agua más fría, la forzamos y vamos a ver si se enciende. Bajando esto todavía no se enciende, vamos a bajar un poco más, 57,5. Ya se nos ha encendido, ya ha detectado que la ducha está ocupada. Yo podría seguir bajando y él seguiría encendido. Y en el momento en que recupero la temperatura que tenía, se me apaga. Aquí estamos viendo ya perfectamente como el sensor me detecta un cambio brusco de temperatura hacia abajo. O sea, un descenso importante de temperatura. ¿Qué nos queda? Al principio del vídeo te dije que sería interesante no solo saber cuándo está la ducha ocupada, sino también cuántos minutos está ocupada al día. Para ello también tenemos la posibilidad de hacer otro sensor. Es un sensor de tipo HistoryStats. Lamentablemente es un sensor que hoy por hoy no está en la interfaz gráfica de Home Assistant, no está implementado. Y lo tenemos que implementar por YAML. Pero no hay ninguna dificultad, porque lo único que tenemos que hacer es copiar este código, que te lo voy a dejar en la descripción. Y le pones aquí el nombre de tu sensor y ya te va a funcionar. Yo lo tengo en el fichero configuration.yaml. El código, como ves, es muy facilito. Utilizamos la plataforma HistoryStats. Le ponemos el nombre que queramos. Yo le he puesto tiempo ducha, porque lo que voy a medir es el tiempo que está la ducha activa. Mi entidad, la que voy a medir, es el sensor binario que acabamos de crear, el binary sensor ducha activa, que tengo aquí puesto. Voy a medir el tiempo que está en estado ON. Este va a ser un sensor acumulativo del tiempo que transcurre, mientras este sensor esté en ON. Como vamos a acumular tiempo, pues es un sensor de tipo tiempo. Y aquí viene la clave. Yo quiero que todos los días me diga cuánto tiempo hemos usado la ducha. Por lo tanto, cada día reiniciaré el contador a cero. ¿Cómo determino el periodo de comienzo y de final para esta estadística histórica? Pues el periodo de comienzo será NOW, que es el momento actual. Reemplazando las horas, los minutos y los segundos por cero. Si yo cojo el momento actual y cambio horas, minutos y segundos a cero, me estoy yendo al momento inicial del día actual. A cuándo arrancó este día en el que estábamos viviendo. Y el final, pues el momento actual. Por lo tanto, estoy evaluando un periodo que va desde el principio del día hasta el momento actual. Una vez guardado estos cambios en el configuration.yaml, tenemos que reiniciar Home Assistant. Le damos a Ajuste, Sistema y Reiniciar. Pero antes, espero haberme ganado tu like. Y si quieres ver más contenidos como este, espero que te suscribas y actives las notificaciones. Y cuando lo reiniciemos, que yo también ya lo he hecho, ya nos podemos crear un panel nuevo que nos ponga la información de nuestra ducha. Venimos aquí, le damos a Editar Panel de Control. Añadimos una tarjeta nueva. Voy a añadir, por ejemplo, una tarjeta de tipo Entidad. En esta tarjeta la vamos a llamar Ducha. Y los sensores que voy a publicar en esta tarjeta, pues el primero, quiero ver la pendiente de la temperatura. Lo que llamábamos la derivada de la curva de temperatura. Que si recordáis, era termogrado por minuto. Esto es un valor numérico y quiero tenerlo siempre en pantalla. El segundo sensor que vamos a mostrar es si la ducha está activa o no. Lo habíamos llamado Ducha Activa. Aquí lo tenemos. Y el tercero, el último sensor que hemos creado, que es el sensor de análisis histórico de la estadística del tiempo de la ducha. Que está aquí, Tiempo de la ducha. Podemos guardar esta tarjeta y de hecho voy a añadir otra tarjeta con un botón. Solo para iluminar el panel y que nos diga si la ducha está activa o no. Ponemos Ducha Activa aquí. Y en el icono lo vamos a cambiar por un icono tipo Shower. Que me gusta. Ahí lo tenemos. Aquí no hacemos nada. Simplemente guardamos. Y ahora cuando la ducha se active, se nos va a iluminar este sensor de aquí. Y aquí vamos a ver la información. Volvamos a hacer una simulación. Volvamos a poner aquí una temperatura más baja para que se nos active la ducha. Voy a poner 57 del tirón. Ya lo tenemos ahí. Se me enciende la ducha. Y aquí estamos viendo que la evolución de la temperatura ha cambiado a menos 0,7. Este mismo sensor es este de aquí. Y el tiempo de la ducha se está acumulando. Este no va cambiando en tiempo real, pero si dentro de un rato volvemos, veremos que ya ha crecido. ¿Vale? Voy a volver de nuevo a ponerlo como estaba. Y no pienses que hoy en mi casa el grifo de la ducha ha estado casi una hora abierto, no. Lo que pasa es que llevo mucho rato haciendo pruebas y se me ha ido acumulando en el tiempo histórico. El dato de hoy no me sirve para nada, pero será divulgativo para el vídeo. Y ya lo tenemos. A partir de ahora, a intentar minimizar el tiempo de ducha activa sin descuidar la higiene, por supuesto. Que hay que ahorrar agua. Nos vemos en el próximo vídeo.